Mateo, en su capítulo 16, Evangelio según Mateo en su capítulo 16, y veamos en el nombre del Señor Jesús, sus versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, en esta tarde, en estas reuniones de acción de gracias a Dios. Gracias a Dios, primeramente, porque Dios en su misericordia nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, pudimos encaminar nuestros pasos y estamos delante de la presencia de Dios. A veces nosotros, fíjense, hermanas, fíjense, hermanos, desestimamos las bendiciones de Dios. Un vecino por allá, en una ocasión yo le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día de hoy? Y me decía, mira, dice, ¿sabes una cosa? Dice, hoy estoy viviendo como que fuera mi último día. ¿Por qué? Es que mira, dice, hace unas semanas yo fui al médico y el médico me ha pronosticado solamente seis meses más de vida. Por eso, cada día que vivo, lo vivo como que fuera el último. Ya murió el hombre. Fíjense, hermanos, que nosotros también, teniendo bendición, a veces nosotros decimos, decía el hermano en el primer mensaje, se nos hace largo las dos horas, fíjense. Y aparte que venimos a dormir porque materialmente nuestro cuerpo se cansa y así le dijeron a un hermano allá, hermano, ¿por qué usted estaba durmiendo? Es que es rico dormir a los pies de Cristo, decía. Pero es maravilloso, fíjense, hermano y hermana, cuando nosotros prestamos diligencia a la palabra de Dios y algo aprendemos en ella. El salmista dijo, mi corazón rebosa, mi corazón palabra buena, mi lengua es pluma de escribiente más ligero. Sí, porque Dios quiere enseñarnos. Nosotros fuimos invitados, los hermanos dijeron, vamos a, extendemos una invitación, hermanos, porque queremos llevar acciones de gracias a Dios. Fíjense que dar gracias a Dios, hermanos, dice que releva una acción, fíjense. Sí, porque no tendría sentido que usted y yo camináramos ahí en la calle y de pronto le decimos a la primera persona que encontramos muchas gracias. La persona quiere decir gracias de qué. Dice que tiene que haber un participio, una acción para que usted pueda decir gracias. Me gustaba una ilustración que alguien decía en una ocasión acerca de un niño, dice que el papá salía por meses a trabajar, dos, tres meses se ausentaba. Y cuando el padre llegaba, dice que en una ocasión le dijo el padre a uno de sus hijos, le dijo, mira hijo, tengo mucha sed, le dijo, hazme un favor, puedes ir tú por un vaso de agua, porque tengo mucha sed. Y aquel niño corrió, pero dice que se dilataba y se dilataba y el padre ya un poco molesto, dijo, empezó a llamar. Ya molesto el padre dijo, ¿por qué te enlatas tanto? Pero minutos después apareció el niño con una jarrilla de limonada y le dijo, mira papito, dijo, es que cuando usted me pidió agua, dijo, yo dije, papá, dijo, se merece más que agua. Y le preparé una limonada. ¿Cómo lo ve usted? Cuando hay gratitud, fíjese hermano, cuando hay gratitud, fíjese hermana, nosotros damos un poco más de nuestras fuerzas, así dice la palabra. Pero vamos a considerar con la ayuda del Señor y la ayuda del Espíritu Santo en cuanto a quién es Jesucristo. Se ha preguntado usted. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus características? Sí, porque en una ocasión conversando con un joven, un predicador, fíjese, el hermano decía, fíjese hermano, dijo que yo he entendido a través de la palabra, dijo que Cristo tuvo un principio, dijo. Es que todas las cosas fueron hechas, dijo, todo, pero más allá, allá en lo más remoto, dijo, ahí tuvo su principio Cristo, porque dice el texto, es el primogénito de toda creación. ¿Y qué dice usted, hermano, a eso? ¿Qué contestamos en nosotros? Porque también hay falsas enseñanzas, hay falsas sectas, yo le decía a un hermano en una ocasión, nosotros fuimos a visitar a una conferencia y estando ahí en las conferencias llegaron unos hombres ahí bien vestidos, bien presentados, se sentaron como en esta tarde ahí a escuchar la palabra. Pero llegada la tarde dijeron, ¿saben? Dijeron, nosotros decíamos, a todos los ministros, decíamos llevarlos a comer unos tacos y vi que a nosotros nos encanta comer, dijo, vamos pues y nos fuimos. Pero ya al llegar allá dijeron, ¿saben una cosa? Dijo, los hemos invitado y les vamos a invitar los tacos, pero nosotros queremos dialogar con ustedes un poco en cuanto a la creencia de ustedes, dijo, en cuanto a su doctrina. Porque ustedes enseñaron, decían aquellos hombres, y cantaban en sus himnos Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios, es antibíblica, decía. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Qué decimos nosotros? Dice que aquí se encontraba el Señor con sus discípulos. Dice la palabra que vinieron a Cesarea de Filipos. Y el Señor dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah, dijeron allá aquellos. Unos dicen que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Herías, otros dicen que eres Jeremías, o quizás alguno de los profetas. Y ahora el Señor va un poco más personal, fíjense. En esa ocasión, físicamente, hermanos amados, estaba hablando a sus discípulos, pero ahora cada uno de nosotros. Yo estaba conversando un poquito con uno de los hermanos y decía, es que vamos a dar acciones de gracias al que se merece la gloria, fíjese, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted que en las asambleas, por ejemplo, nosotros no le tributamos alabanza al Espíritu Santo? Así dijo un hermano allá, como que hacemos un error ahí, decía el hermano. ¿Por qué no le damos alabanza al Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, fíjese, hermano. Y es importante escudriñar la palabra. Por eso el apóstol, por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe qué quiere decir en el vocablo original? Inspirado quiere decir esto. Que Dios mismo, con su aliento, dio esa inspiración divina. A ver, los que estudian en el colegio, decía un hermano, cuando un joven dijo, va a la universidad, dos cosas resultan en él, decía. O sale un gran teólogo, un defensor de la palabra de Dios, o un contradictor de aquellos terribles. Sí, porque ahí le dicen, no, pues la Biblia fue escrita por hombres, por esos judíos, para controlar la mente y la masa, dicen los hombres ilustres. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué dicen los hombres? Dijo el Señor, quien es el Hijo del Hombre. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? ¿Se acuerda usted cuando el Señor fue presentado frente a Caifás? Parece ahí en el Evangelio de Mateo 26, 33 en adelante, me recuerdo 66 en adelante. Cuando dice que el Señor fue presentado ante el sumo sacerdote y allá le dijeron, ¿cuántas acusaciones vienen contra ti? Y tantos testigos falsos, así dice la palabra, que se presentaron para acusarle, hasta que vinieron dos y dijeron, este dijo que destruiría la casa de Dios y en tres días lo reedificaría. Así dijo el Señor, ¿qué dice usted? No dijo eso el Señor. Dice que el sumo sacerdote le dijo, nada dices contra las acusaciones que hay en tu contra, le dijo. Y le dijo una palabra ahí clave, fíjese, hermano, una cosita, le dijo, te conjuro, le dijo, por el Dios viviente que me diga si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted y yo vamos a la corte, le dice a usted el juez, levante su mano derecha y diga usted, juro decir la verdad y no más que la verdad. O sea que en otras palabras, puso al Señor bajo juramento, fíjese, hermano. Por eso el Señor dijo, tú lo has dicho, tú lo has hablado, tú lo has dicho. Pero la palabra, hermano, ¿sabe por qué lo condenaron? Porque los judíos dijeron, bueno, ya no tenemos necesidad de más testigos. Él mismo lo ha hablado, porque cuando se decía de Cristo como el Hijo de Dios, se estaba refiriendo a que Él era el mismo Dios, fíjese, hermano. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dice usted en esta tarde? El hermano decía, es que vamos a darle gloria, vamos a tributarle alabanza a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo incomparable, a ese Cristo precioso, a ese ser sublime. Y por eso en esta tarde nosotros nos reunimos para glorificarle, para darle esa alabanza. Veamos, vamos a considerar. Colosenses, vamos a leer, vamos a mirar un poquito más ahí. La carta que escribió el Espíritu Santo en labios del apóstol a los Colosenses, capítulo 1. Y sus versículos que vamos a leer, el 15 hasta el 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Vamos a meditar un poco en cuanto a esto. Cuando el apóstol Pablo, fíjese, hermano, yo le estaba explicando a los jóvenes ahí, le decía yo a los hermanos, fíjese, hermano, le digo que para nosotros entender un texto bíblico, muchas veces tenemos que ir también a lo histórico, fíjese, hermano. Para sacar la exégesis de la palabra, la esencia, tenemos que ir a lo histórico. ¿Se acuerda usted? El apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en Colosa. Y dice que en esos tiempos había un grupo, vamos a decir así, una secta llamada, llamada los Gnósticos. Y estos hombres dicen que enseñaban que a través del conocimiento, a través de la ampliación de la mente, el hombre podía llegar a Dios. Y esa doctrina estaba errada. Fíjese, hermano, yo un hermano decía, y hoy en día, dijo, ya no son los Gnósticos, dijo, si a bien todavía están, pero lo que hoy predomina en el mundo creyente, en el mundo secular, dijo, son los Agnósticos. Te voy a explicar qué es un Agnóstico. Un Agnóstico es aquel que usted le dice, bueno, yo creo en Dios, mira, estas son mis doctrinas. Y él le dice, bueno, si tú crees en eso, yo respeto lo que tú crees. Y el otro viene y dice, yo no creo en nada, yo no creo que existe Dios, yo también creo en eso. Un Agnóstico se va aquí y se va allá. El apóstol Pablo tuvo por el Espíritu Santo que corregir quién es la persona de Cristo. Fíjese, hermano. ¿Qué dicen los hombres? Dijo el Señor que es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo dice, Él es la imagen de ese Dios invisible. Yo estaba viendo que la palabra original en griego, la palabra imagen, dice que se escribe logos o ícono. Usted agarra su teléfono y ve usted el ícono. Yo le estaba diciendo a los hermanos que listos son los niñitos ahora, bebecitos. Pero si usted le dice, le agarra la manita y mira, esto es para mirar YouTube. Y ellos ahí ya miran la imagen, el ícono. El Espíritu Santo en labios de Pablo dice, para poder el hombre ver a Dios, tuvo que venirse en la persona de Jesucristo. Él es la imagen, fíjese, hermano. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la representación de ese Dios que nosotros en nuestra humana naturaleza no podemos ver. Él es la manifestación de ese Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Pero qué quiere decir primogénito? Porque hay quienes que son listos. Dijo el hermano, le decía yo, ¿por qué dice usted que el Señor Jesucristo tuvo un principio? Porque si usted y yo decimos que el Señor tuvo un principio, entonces desacreditamos nuestra doctrina, fíjese, hermano, porque nosotros creemos en un Dios trino. Cada una de las personas, me gustaba el ejemplo que un hermano decía, las personas divinas de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coexistentes, son coeternos, poseen las mismas cualidades, son de la misma esencia. Fíjese, hermano. Pero tienen diferentes características. Y el hermano explicaba y decía, es que en ese plan divino, decía el hermano, el Padre diseñó el plan. El Hijo ejecutó el plan. Y el Espíritu Santo lo está aplicando, miren, para redimir. Por eso nosotros, yo le estaba explicando al inicio, nosotros no glorificamos al Espíritu Santo porque va a llegar el tiempo cuando también va a recibir su alabanza. ¿Se acuerda usted en el creado de Abraham que tipifica? Es una sombra. Le dijeron al creado de Abraham cuando llegó allá para pedir a la muchacha Rebeca, le dijeron siéntate que vamos a dar de comer. Y él dijo, no recibiré nada hasta que dé mi mensaje, hasta que haya hablado. Entonces Pablo dice, él es la imagen, él es la presentación, él es la manifestación. Le voy a mostrar un texto para que usted vea. El Evangelio de Juan, primer capítulo, su primer capítulo, capítulo uno, y su versículo dieciocho. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Sabe qué quiere decir la palabra unigénito, hermano? Nosotros, literalmente, luego nuestra mente decía aquel hermano, defendiendo su doctrina o su pensamiento, él decía, porque mire usted, dijo Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces quiere decir que tuvo creación, que fue creado. Y si había en Dios, Cristo fue creado en humana naturaleza, pero él existía en la eternidad. Si usted va en el libro de los proverbios, dice, cuando él fundaba los abismos, ahí estaba yo. Juan 1, 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, la palabra unigénito quiere decir único en su clase, único en su especie, único en su naturaleza, no hay otro como él. Por eso, hermanos amados, a ese Cristo incomparable, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo precioso, usted y yo venimos a tributarle alabanza a todos. Pablo le enseñó ahí a los hermanos de Colossus, él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, ¿sabe qué quiere decir? Los sinónimos de primogénito, quiere decir, él es el gobernador, él es el regidor, él es el regidor, él es el que gobierna, él es el que está encargado de todas las cosas. La preposición que el apóstol utiliza en el versículo 16 del capítulo a los Colossenses que estamos leyendo, porque esa preposición, fíjense hermano, quiere decir, en referencia a todo lo que acaba de decir, en referencia a lo que se acaba de hablar, dice la palabra, ahora, porque en él, en su mente, en su diseño, en el diseño de su corazón. Yo le estaba explicando un poquito a los jóvenes y le decía yo a los hermanos, ¿por qué es de que habla la palabra de Dios y dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué ha pensado usted, hermano? Decía un hermano, ¿será que en lo físico, así tan desfigurado será Dios? Porque mira este hermano, qué feíto es, decía el hermano. ¿Qué piensa usted, hermano? Él es la imagen, dice, a nuestra semejanza, dice el texto, a nuestra imagen y semejanza. Dice que somos semejantes a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo podemos diseñar, tenemos mente y usted dice yo voy a diseñar un edificio, los que son arquitectos, y empiezan a trazar ese plano. En eso hace referencia que el hombre es semejante a Dios. Porque el hombre está sujeto bajo reglas. Cuando usted viene, venía conduciendo hacia la reunión y usted miró el semáforo en rojo y usted dijo, imagínese usted si no fuera una persona con morales y con reglas, usted se cruzara el semáforo. En eso hace referencia que somos semejantes a Dios. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Colosa y le dice, porque en él, en su mente, en su voluntad, en su diseño, todas las cosas fueron creadas, las cosas que hay en la tierra, las cosas que hay en los cielos, esas cosas que son visibles, como las cosas que son invisibles, así sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Maravilloso entender, fíjese, hermano. Qué maravilloso ese Cristo que nosotros glorificamos en esta tarde. Los hermanos decían, es que él se merece esa honra, esa gloria. No se maravilla usted, hermano. Yo me pongo gozoso. Yo le decía a un hermano en una ocasión, si fuera pentecostés, le decía yo, como esos que brinca yo, cara, tú te estuvieras diciendo, aleluya, gloria a Dios, porque yo me lleno de alegría cuando voy a esa palabra, fíjese, hermano. Él es la manifestación divina de Dios. La palabra de Dios dice, nadie ha visto jamás a Dios, sino el único, el único en su clase, el único en su especie, ese ser maravilloso nos los ha dado a conocer. Y a ese ser glorioso, a ese Cristo incomparable, a ese Cristo admirable, usted y yo venimos en esta tarde, le glorificamos, le tributamos alabanza. Como dijo aquel niño, es que yo me gozo. Digo, cuando papá viene, dijo aquel niño. Mi corazón se llena de alegría. Y yo dije a mí mismo, decía aquel niño, papá se merece más que solamente un vaso de agua, papá merece una limonada. Sin duda, eso hubo en el corazón de nuestros hermanos. Alguien dijo, allá vamos a hacer solo una oración, dijo, para que no digan los hermanos. Pero cuando se llega al pensamiento, dijeron, vamos, mejor a tributarle gloria a ese ser maravilloso. Vamos a glorificar su nombre. La palabra de Dios dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Veamos el versículo 18 de los Colosenses, capítulo 1 y su versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para quien todo tenga la prevenencia. Le voy a explicar un poquito ahí, hermanos. La palabra primogénito está haciendo referencia. Me gustaba lo que decía el hermano. Lo bueno, hermanos, es que como venimos a aprender, y estamos aprendiendo, y dijo un hermano que ya se fue con el Señor un ancianito, y nos vamos a morir aprendiendo, hermano. Hablaba el hermano y decía, entonces, hermano, dijo, ¿qué hacemos con el texto donde dice que Él es el primogénito de los muertos? ¿Se acuerda usted allá en Hechos 13, 33? Me recuerdo donde dice el apóstol que Él está hablando en referencia a su muerte, en el Salmo II, dice el apóstol. Porque Cristo, hermanos, fue sepultado. Entonces, a eso hace referencia la palabra cuando está hablando de primogenitura en cuanto a su sepultura. Porque Cristo resucitó, Cristo resucitó, hermanos amados, para reinar eternamente en un cuerpo en semejanza a lo nuestro. Porque también hasta en eso, fíjese, el cuerpo del Señor, si bien tenía ojos, tenía pulmones, tenía manos, pero en su sangre corría una sangre divina, una sangre, dice el apóstol Pedro, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y nosotros en Cristo, hermanos amados, también en Él tenemos esa naturaleza divina, porque habiendo creído en Él, dice la palabra, somos redimidos, somos limpiados mediante su sangre. Y en aquel día glorioso, cuando Cristo venga, en ese día maravilloso de la transformación nuestra, entonces seremos semejantes a Él. El texto dice, porque le veremos tal como Él es. Pero la palabra del Señor que estamos considerando en esta tarde es, ¿Quién es Jesucristo? Él le preguntó ahí a sus discípulos y le dijo, ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y si entre nosotros hay personas que aún no tienen a Cristo, ¿Quién es para usted, Jesucristo? ¿Qué es para ustedes? Aquellos hombres dijeron, dicen unos que es tal vez Elías, otros tal vez Jeremías o alguno de los profetas. Pero el Señor va más personal y le dice, ¿Y ustedes qué dicen que yo soy? Simón Pedro dijo, tú eres ese Dios manifestado, tú eres ese Dios soberano, tú eres el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, eres tú ese ser maravilloso. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro. En otras palabras, dice que la palabra Pedro, o en el original quiere decir Petros, que habla de una piedra. Me gustaba la explicación que daba un hermano, porque el hermano decía, por ejemplo, la iglesia tradicional dice, bueno, es que como a Pedro le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia que el nombre Pedro significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces la religión tradicional dice, bueno, sobre Pedro, y ahí sucesivamente. Pero el hermano decía, es que Pedro, dice que se traduce Petros, y para ser Petros, decía el hermano, tiene que ser una piedra que se pueda agarrar con la mano, porque ese es el tamaño a lo que hace referencia en el vocablo griego, para poderle llamar una piedra. Pero Cristo hablaba de sí mismo, como diciendo, sobre este fundamento, sobre lo que acaba de decir Pedro, bajo eso se va a establecer mi iglesia. Es que es maravilloso, hermanos, entender la palabra, y es necesario que nosotros la comprendamos, gracias a Dios, por estas reuniones especiales, porque el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo, de poner en el corazón de los hermanos, acciones de gracias, es para que nosotros seamos enseñados, seamos edificados, porque la palabra de Dios dice, porque para Él, y por Él, sea la gloria. Dice el texto que leíamos, todo fue creado por medio de Él, y para Él, y antes de todas las cosas, antes de todo eso, lo hizo para su gloria. Fíjense, hermano, yo le estaba diciendo, hablábamos un poco con los hermanos, y un hermano decía, sabe, hermano, dijo que yo he descubierto, en la palabra de Dios decía, que aún hasta el mal Dios lo ha permitido, ¿sabe para qué, hermano? Decía, para su gloria, y para su alabanza, decía el hermano. A un hermano, lo ha dado la adversidad, que a veces viene en nuestra vida, Dios lo permite, fíjese, hermano, para que el nombre de Dios se glorifique, porque la palabra de Dios dice, sean tronos, sean principados, sean cosas visibles, tangibles, o cosas que no podamos ver, lo hizo con el propósito, porque Él es el regidor, Él es el que gobierna, el escritor a los hebreos dice, Él es el que sustenta, todas las cosas, con la palabra de su poder. Entonces, hermanos amados, gracias a Dios, damos por su palabra, hemos considerado un poquito, en cuanto, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo incomparable, a ese ser maravilloso, y que nosotros, le tributamos alabanza, en esta tarde, damos gracias a Dios, por su palabra, Él la bendiga, en nuestros corazones. cientos cincuenta y ocho, las palabras de vida son las de Cristo Jesús, que nos comunicanos. Mentalidad no está en la suficiente, de género, como siempre existe, como siempre está en la fin de Dios, desde镜 incluso David, en compromis위로 lo que más que demasagamos, y que nosotros, en la vida son las de nosotros, en la same proceeded nacional, ogemos a esa olmaz, Amén. 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 Amén.